Hola, muy buenos días a todos. Entre todo, perdón por la voz, porque la tengo un poco tomada, pero espero que se entienda perfectamente. Vamos a empezar a hablar sobre los cambios de la transición energética y voy a ser un poco crítica en algunos de los aspectos de la transición energética. He estado muy atenta a lo que ha dicho la Secretaría de Estado de Portugal y a lo que ha dicho la Comisaría Europea. Y, bueno, estoy de acuerdo en algunas de las cosas que han dicho, pero creo que hay que matizar otras que van a ser importantes. Primero, hay que hablar sobre la transición energética. Es solamente una cuestión europea, no mundial. Yo soy profesora en una universidad, enseño a ingenieros, enseño tecnología energética y una de las cosas que les hablo siempre es sobre la diversificación. Es muy importante hablar de diversificación y es muy importante también hablar sobre la propiedad en el uso del lenguaje. Y creo que en todo esto de la transición energética hay unos usos perversos del lenguaje, porque incluso los propios técnicos muchas veces hablamos sin precisión y esto hace que los que no son técnicos caigan en el error de hablar, por ejemplo, de todo es verde, todo es 100% renovable, cuando técnicamente esto realmente es imposible de llegar a conseguir hoy en día. La primera transparencia que he puesto habla sobre neutralidad tecnológica. ¿Por qué? Porque es la primera vez que en Europa se ha roto el principio de neutralidad tecnológica, precisamente con una de las noticias que hace poco nos llamaban desde todos los centros de comunicación y nos decían que en el 2035 ya no iba a haber coches de combustión interna alternativos. Esto rompe totalmente el principio porque el problema no son los coches de combustión interna, sino el problema son las gasolinas, que son los combustibles los que realmente contaminan, no los motores. Y volviendo de nuevo al concepto de transición energética, el primer punto que marcaba aquí es que se buscan soluciones únicas sin respetar la neutralidad tecnológica. El buscar soluciones únicas va en contra del principio, precisamente, de buscar soluciones transversales y buscar soluciones diversas, porque siempre que nos centramos en una única solución, si hay algún problema, como hemos estado viendo, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania, problemas con el gas, problemas que podríamos tener, por ejemplo, en España con el gas de Argelia, pues nos podríamos quedar sin gas. Y si todo lo tenemos apostado al gas, pues nos podemos caer con el equipo. Dentro del mix energético se está hablando de ir hacia una solución 100% renovable. Y yo decía al principio que esto técnicamente es imposible, llegar a una solución 100% renovable, porque hablar de tecnologías renovables, sobre todo de la solar y de la eólica, implica que necesitamos una tecnología de respaldo, que en el caso de España es el gas. Por tanto, si necesitamos gas, ya no es 100% renovable. Entonces, esto no podemos ir a una única solución. Aparte de otros problemas técnicos, que no me quiero meter en la conferencia de hoy, pero sería imposible llegar a más, como estaba diciendo la secretaria de Estado antes, de un 80%, yo diría que más de un 70% de introducción de tecnologías renovables en un mix energético daría problemas de estabilidad del sistema y podría llegar a problemas de apagones en las redes ante algún problema que pudiéramos tener. Si hablamos de movilidad sostenible, lo mismo, parece ser que la única solución a la movilidad sostenible ahora mismo es el coche eléctrico y nada más lejos de la realidad. O sea, ahora mismo, si queremos hablar de movilidad sostenible, tenemos muchos tipos de movilidad sostenible y no podemos confundir a la población diciendo que la única solución para la movilidad sostenible es el coche eléctrico, porque también tenemos el coche de hidrógeno y también tenemos el coche de combustión. Nuestros coches actuales pueden funcionar perfectamente emitiendo cero, pero utilizando los e-fuels, los combustibles sintéticos, que aunque es verdad que hoy en día son un poco más caros, pero es exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros en España con el tema de la energía solar fotovoltaica cuando estábamos dando unas primas de 400 y, sin embargo, ahora es la tecnología más barata que tenemos. Es decir, en el momento en el que pasemos la época y lleguemos a la época de madurez de los nuevos combustibles, estos nuevos combustibles se podrán utilizar exactamente igual que utilizamos ahora las gasolinas normales en nuestras gasolineras. Iremos a nuestras gasolineras con los mismos coches que tenemos actualmente, pero echaremos combustibles sintéticos. Esto realmente, en mi opinión, esa sí es la verdadera transición, porque el ir a una solución única de decir que la única solución es el coche eléctrico, realmente esto no se está diciendo así de claro como lo estoy diciendo yo, pero el decir que solamente la única solución es el coche eléctrico implica que no todo el mundo va a poder tener coche particular. ¿Por qué? Porque no hay materias primas suficientes para poder fabricar todos los coches eléctricos que serían necesarios como tenemos en la actualidad. Además, estamos hablando de una transición energética, pero la transición tiene que ser sostenible en el tiempo. Podríamos hablar, propongo otra nueva charla de GALP sobre materias primas críticas, porque sería muy necesario hablar de este tema, no es el tema de hoy, pero sí que quiero por lo menos dar una pincelada de lo que significa esto. Si no va a haber suficientes materias primas para fabricar los coches eléctricos hoy en día, imaginaos la siguiente generación. Es decir, esto no sería absolutamente sostenible en el tiempo. No solo para los coches, sino, por ejemplo, para los aerogeneradores. Los aerogeneradores modernos necesitan tierras raras, que son otras materias primas críticas muy importantes, lo mismo que los paneles solares. Y si nosotros gastamos todas nuestras tierras raras, que son pocas y que encima vienen de China, en un 98%, y si gastamos todo eso en esta primera generación de aerogeneradores, ¿qué pasará cuando estos aerogeneradores los tengamos que cambiar? Que no va a haber materias primas suficientes. Por tanto, tenemos que hacer una transición, pero que sea sostenible. Y ahora mismo los inputs que se están dando desde la Unión Europea, desde España, que es el país del que vengo yo, realmente no son inputs correctos y se está confundiendo a la sociedad. Hablábamos de que se está haciendo y se está hablando de un mix energético único. Por ejemplo, en España tenemos un calendario de cierre de la energía nuclear, de nuestras centrales nucleares, que es una energía limpia. La comisaria europea ha hablado de energías limpias, pero al mismo tiempo de hablar de energías limpias, ha hablado de energías renovables. Ella tiene en su mente que energías limpias son energías renovables. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, porque lo importante no es el cómo hacerlo, sino el para qué hacemos toda esta transición energética. La hacemos para descarbonizar. Y si lo hacemos para descarbonizar, lo que tenemos es que conseguir soluciones que descarbonicen, pero todas las soluciones que descarbonicen tienen que ser válidas. Bien, es una transición impuesta, como decía en el segundo punto, es una transición impuesta con una única solución y un único camino. A mí esto de la imposición no me gusta. Y digo que es impuesta porque desde todos los sitios siempre se está hablando de, si hablamos de mix energético, 100% renovable. Si hablamos de movilidad sostenible, todo eléctrico. Esto realmente no tiene nada que ver con un mercado libre. Todas las diversas soluciones, sobre todo las que sean sostenibles, y sostenibles desde mi punto de vista son aquellas que son medioambientalmente sostenibles, socialmente sostenibles y económicamente sostenibles. Y hay que dejar que compitan todas las soluciones sostenibles entre ellas y luego que gane la mejor o que gane un grupo, un mix de todas estas soluciones sostenibles, porque yo creo que al final todas las soluciones que sean sostenibles las vamos a necesitar. Hay errores, como estos que estoy diciendo, que no solamente las está cometiendo España, también la Unión Europea. Insisto que mis propios alumnos cometen estos errores al hablar del lenguaje con no precisión. Y luego otra cosa importante, como digo en el último punto, es que la actual crisis energética está mandando señales. Estamos viendo que la guerra de Ucrania nos está mandando una señal. Cuidado, porque podemos tener problemas de falta de suministro, en este caso con el gas ruso o con el petróleo, pero no solo con el gas ruso o con el petróleo. La guerra de Ucrania también nos está alertando sobre la falta de materias primas críticas. China, Rusia, los países árabes, los países asiáticos están creando un frente geopolítico que también tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones en cuanto a qué vamos a hacer en nuestra transición energética y hacia dónde tenemos que caminar. Es verdad que esta crisis energética está mandando señales, pero no siempre son atendidas estas señales como estamos viendo. Hay que hablar, por tanto, hablando de los usos del lenguaje. En mi opinión, tengo que hablar de descarbonización, no de 100% renovables, porque ya he dicho que es imposible hoy en día mientras no tengamos sistemas de acumulación. Tenemos que hablar de movilidad sostenible y no de movilidad eléctrica, aunque la movilidad eléctrica va a ser necesaria, pero junto con otras. Tendremos que hablar de net cero y no de verde, porque muchas veces estamos hablando todo verde, todo verde, el hidrógeno tiene que ser verde, si no es hidrógeno verde no sirve. ¿Y qué pasa con el hidrógeno rosa, por ejemplo, de Francia? El hidrógeno rosa, que es hidrógeno que producen las centrales nucleares, es perfectamente limpio, no contamina, porque no puedo usar ese hidrógeno. O ¿por qué no puedo usar un hidrógeno dorado, que es un hidrógeno que proviene del aprovechamiento, por ejemplo, del metano que se produce en las granjas? Si encima estoy haciendo una limpieza de las granjas que tenemos y estoy produciendo este tipo de hidrógeno. Pero si no es verde no vale. No, hay que hablar de hidrógeno limpio. Este tipo de lenguaje es el que tenemos que transmitir a la sociedad, porque si no nos confunde y nos vamos a estar limitando, autolimitando a nosotros mismos exactamente lo mismo que nos está ocurriendo con la guerra de Ucrania, con el gas ruso y con el petróleo ruso, que nos estamos autolimitando nosotros mismos. No ha venido de Rusia la limitación, ha venido de una autoimposición, de poner sanciones a Rusia y nos estamos nosotros limitando. Por tanto, 100% renovable, movilidad eléctrica y hablar del concepto verde es ideología. Y no hay que imponer una ideología de forma unilateral. Yo soy técnica y, como técnica, hablo de tecnología, no hablo de ideología. Bien, por tanto, esa energía renovable, esa movilidad eléctrica, que, insisto, la energía renovable es toda necesaria, la movilidad eléctrica es toda necesaria, pero no solo, también vamos a necesitar otras tecnologías que también sean limpias. Y, por tanto, son una de las muchas soluciones, pero que si se imponen se rompe el principio de neutralidad tecnológica. Y termino diciendo que la transición impuesta es para ricos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ¿hacia dónde estamos yendo? Por ejemplo, en Alemania hace poco lo que se ha dicho es que se va a limitar, no recuerdo ahora mismo el año, pero en breve, se va a limitar la sustitución de las calderas de gas y se va a imponer todo bombas de calor para las calefacciones de las casas. Bueno, pues todo el mundo sabe o debería saber que las bombas de calor son muy eficientes siempre y cuando se ponga y se utilicen con suelo radiante, no con radiadores. Se pueden utilizar con radiadores, pero la forma más eficiente de la utilización de bombas de calor es con suelo radiante. Pero tú en una casa que ya está construida no puedes poner una bomba de calor con suelo radiante, la tienes que poner con el sistema de radiadores que existe. Entonces, todo esto lo que va a hacer es que, bueno, pues cuando llegue el límite de la prohibición de instalar y de cambiar las calderas, todo el mundo, en primer lugar, va a extender la vida útil de sus calderas lo máximo posible, con el consiguiente peligro que va a haber. Y, en segundo lugar, pues vamos a tener una bajada de la eficiencia en esas familias que tengan que cambiar su caldera por bomba de calor. Por tanto, ya vamos a tener que cambiar un sistema, tenemos que hacer una serie de inversiones y esto no lo va a poder hacer todo el mundo. Con el coche eléctrico va a pasar exactamente lo mismo. El coche eléctrico ahora mismo es mucho más caro, al menos en España, no es en Portugal, pero comprar un coche eléctrico es más caro que comprar un coche de combustión. Por tanto, además, no solamente es comprar el coche, también tienes que vivir en una casa donde puedas poner un punto de recarga. Si vives en un piso donde no hay garaje, ¿cómo cargas tu coche todos los días si no hay suficientes puntos de recarga? Es decir, se tienen que hacer una serie de inversiones muy, muy grandes para poder utilizar este tipo de tecnologías. Y por eso digo que es una solución para ricos. Y, sin embargo, la transición real, la que realmente los técnicos con los que yo hablo, yo soy presidenta en el Comité de Energía del Instituto de la Ingeniería de España y, bueno, pues ahí tenemos una representación de todas las carreras de ingeniería y todos estamos convencidos de que la solución a la transición energética en cuanto a movilidad sostenible son los E-Fuels, son las gasolinas sintéticas. Esa va a ser realmente, no lo que queríamos, no lo que quisiéramos que fuera, sino lo que realmente va a ser la transición, van a ser esos combustibles sintéticos. Bien, la electrificación, volviendo de nuevo al lenguaje, electrificación no es descarbonización. La descarbonización es mucho más que electrificación. El futuro no es eléctrico, el futuro es ecléctico. Es decir, el futuro es transversal, es diverso. La electricidad no es el único vector energético sostenible. También tenemos el hidrógeno como vector energético. Y volviendo de nuevo a las materias primas, si quiero electrificar todo, porque en España se están oyendo voces de que ya se quieren electrificar las calefacciones, cambiar el gas natural de las calefacciones por bombas de calor también, los coches todos eléctricos, todo lo que se pueda eléctrico. Si vamos a todo eléctrico, vamos a tensionar el mercado de las materias primas críticas. Y, como decía la comisaria europea, tenemos que tener mucho cuidado con las cadenas de suministro, porque si se rompen las cadenas de suministro, nuestras industrias van a empezar a fallar. Y si nos cargamos las industrias también, pues ya vamos a ir a una recesión brutal. Por tanto, la electrificación como única solución, la electrificación es importante, hacer electrificación, pero no puede ser única solución, tiene que convivir con otras posibilidades. En el tema del transporte, bueno, pues yo nombro aquí la utilización, por ejemplo, de gases con menores emisiones, como puede ser el gas natural, como puede ser el GLP. Yo, por ejemplo, mi coche actual es un coche de gasolina y GLP, y yo estoy encantada con ese tipo de coche. Los otros tipos de gases sin emisiones, como por ejemplo el biometano, el hidrógeno en pilas de combustible, o los nuevos combustibles, como serían los e-fuels bajos en carbono y los e-fuels neutros en carbono. La diferencia es qué hacemos con ese CO2. Si el CO2 es un CO2 fósil capturado, hablamos de bajos en carbono. Y si el CO2 es biogénico o tomado del ambiente, entonces estaríamos hablando de neutros en carbono. Y os pongo aquí unos dibujos, porque si yo quiero aumentar, por ejemplo, la autonomía de las baterías, pues la autonomía de las baterías lo que hacen es requerir más peso, más autonomía, más peso de las baterías. Y cuando estoy hablando de transporte de mercancías, si yo tengo más peso en las propias baterías que me van a estar transportando, eso significa menos cantidad de carga de la que yo voy a cobrar por transportar. Por tanto, es muy importante también tener en cuenta este tipo de cosas. Bien, bueno, esto es un poco más de lo mismo. Simplemente os pongo ahí un ejemplo de una industria que fabrica al mismo tiempo todos los sistemas de automoción, es decir, produce motores de hidrógeno, motores eléctricos y motores de combustión interna. Esto es lo que sería la solución realmente, el tener la diversidad de opciones y que cada persona elija lo que pueda pagar o lo que quiera obtener, ¿no? Bien, voy a pasar esto un poco. Bien, en cuanto a generación eléctrica, volvemos a que aparentemente tenemos que ir hacia una generación 100% renovable. Esto ya hemos dicho que técnicamente no puede ser porque las renovables no gestionables requieren respaldo y o almacenamiento y, por tanto, nunca puedo llegar a hablar de un 100% renovables. Y se habla, y se habla. Nosotros tenemos en la isla del Hierro, en España, se habla de que es una isla autónoma por energías renovables. Es mentira. En el momento que tú investigas cuál es el mix energético de la isla, vemos que tenemos fuel. ¿Por qué? Porque cuando no hay sol y no hay viento, pues tenemos que tirar del fuel. Hay pocas inversiones actuales en almacenamiento, hay una falta de mercado y, por tanto, tampoco hay I más D suficiente, no hay innovación suficiente en un área que tendría que ser muy importante invertir en innovación. Porque si no hay innovación, si no hay I más D, si no hay inversión en lo que sería todos los sistemas de almacenamiento de las renovables, nunca vamos a poder llegar a una penetración masiva de energías renovables en nuestros países. La decisión española, si vemos el Plan Nacional de Energía y Clima en España, es verdad que se va hacia una penetración muy elevada de energías renovables, pero se mantiene al mismo tiempo los 26 megavatios correspondientes a los ciclos combinados. Es decir, vamos a necesitar el gas. No se cierra absolutamente nada de gas. Por tanto, esto significa que se va a seguir cerrando la energía nuclear, se va a seguir aumentando la energía eólica y solar, pero se va a mantener también el gas. Esto, en mi opinión, es un grave error, porque ya hemos visto que depender del gas geopolíticamente es un tema bastante complicado. como soluciones y para ir terminando, bueno, pues hablar de los gases renovables. Los gases renovables son el hidrógeno verde electrolítico, pero no solo el electrolítico, también el biometano, también el biogás o también el hidrógeno producido a partir de residuos orgánicos. No todo el hidrógeno verde procede de la electrolisis y hay otros recursos orgánicos que permiten producir hidrógeno verde incluso con emisiones negativas. Y luego tenemos gases intermedios, como el biogás o el biometano, que pueden explotarse ya también en sí mismos. Por tanto, para terminar, os pongo el ejemplo del hidrógeno dorado, que es uno de estos gases renovables que tienen emisiones negativas. Y, por tanto, vemos que la tecnología sí que nos supera las expectativas que tenemos, pero tenemos que ser muy estrictos en los usos del lenguaje que utilizamos para no caer en la tentación de lo verde, lo todo 100% renovable, porque eso no es correcto desde mi punto de vista. Y es una de las cosas, de los errores en los que estamos cayendo en la transición energética. El querer acelerar la transición energética tiene sus cosas buenas, pero al mismo tiempo tiene estas otras cositas que tendríamos que corregir. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.